Para mí tus ojos son como el cielo Para mí tu boca sois como la luna y el mar Para mí tu cuerpo es como un corazón que me trae la felicidad Para mí tus gestos son como el alimento de mi corazón Cada día de ti me alimento Porque tú me has querido y lo sé por los hechos No tengo nunca más que eres para mí Lo más grande que tengo Noche de luna Día de beso Por la noche tu beso Por el día Tanto cariño y amor Yo quiero para ti Una ramita de romero Para ponerle tu pelo Y su olor siempre me ve en mí Te quiero Más que mi vida Sin ti Ya no puedo Me he acostumbrado a ti Por ti Por ti me muero Tus ojos son para mí el cielo Y tu boca al mar y la luna Como te quiero Como te quiero ución En las 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 dentro Como te quiero Un miedo Un miedo podemos